Los incidentes comenzaron cuando los manifestantes llegaron hasta el sector de las calles Egaña con Copiapó, no respetando el trayecto previamente autorizado para la marcha, encendiendo barricadas que cortaron el tránsito y generaron los primeros enfrentamientos con carabineros, que actuó una vez más con los carros de fuerzas especiales para dispersarlos y así restablecer el flujo vehicular. Tras esta acción, los movilizados se trasladaron hasta el sector de la Plaza de Armas, donde luego de algunos minutos de tensa calma, un grupo cercano a los 200 jóvenes decidió cortar el tránsito en calle Urmeneta, sentándose en la vía pública y luego dirigiéndose hacia la avenida Costanera, donde también se vio interrumpido el tránsito, con lo que otra vez actuaron las fuerzas especiales de la policía uniformada. La situación se extendió por cerca de dos horas, donde los manifestantes se replegaban luego de la acción policial y tras unos minutos volvían a congregarse las cercanías de la plaza, siendo aquello aprovechado por unos pocos exaltados que lanzaban piedras a los vehículos de carabineros, lo que generaba la consiguiente reacción de las fuerzas uniformadas. El –ra la elfano de Wandels El – represente Bidal Belén Si la policía vio atrás, irga a la pantal за dotado, no le haber una Que serектa, no le haber una postenda val mas Oiga señores, me echaron de alla, puta me echaron de alla, ¡Bravos!! 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 ¡Bravos!!! En los incidentes se registró la detención de 24 manifestantes, 11 menores y 13 mayores de edad quienes fueron trasladados hasta la segunda comisaría donde se comprobó su identidad y domicilio siendo luego dejados en libertad con citación a comparecer ante el juzgado de policía local por desórdenes públicos.